Estimados propietarios e inversores, en esta saga nos estamos enfocando en 5 preguntas esenciales que te van a ayudar a encontrar tu mejor inmueble. Nuestro objetivo es proporcionarte información objetiva y neutral para que puedas tomar esa decisión tan importante, esa decisión informada sobre tu próxima compra, sobre tu próxima propiedad. Así que continuemos con la número 4. Define si tu presupuesto es de contado o con crédito bancario. Es importante saber si cuentas con un presupuesto disponible para una compra al contado o si lo prefieres requerirás apalancarte de un crédito bancario. Esta pregunta te ayudará a evaluar tus opciones y determinar qué tipo de financiamiento es el más adecuado para ti para acceder a esa compra que estás deseando con bienes raíces. Recuerda que estamos creando la comunidad más grande con una mentalidad diferente, con una mentalidad inversionista de acciones que generan resultados en el sector inmobiliario. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!